Hola, ¿qué tal? Felipe, mire, como usted lo dice, trabajan sin descanso las autoridades, hasta el momento no hay rastro del menor que cayó desde el domingo en horas de la mañana, justamente en este lugar del río, es una parte bastante profunda, con mucha corriente, y en este momento las lanchas con los socorristas se encuentran aproximadamente 3 kilómetros río abajo, donde hay una zona boscosa, donde los árboles entran en el río, y hay una gran enramada, es posible que allá haya quedado atrapado, es un tramo bastante largo, lo están inspeccionando centímetro a centímetro, allí hemos llegado también nosotros esta mañana navegando con los mismos socorristas, este tramo del río, y este fue el informe que les preparamos. ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme a buscar mi pelado! ¡Ay, señor! No hay dolor más grande que el de una mujer que ha perdido a su hijo. Y este, un dolor muy grande, es un dolor muy, un sufrimiento muy grande. Luis Nadir lo entiende, y por eso no ha dejado sola a su mejor amiga, quien desde el pasado domingo en la mañana, perdió a su hijo mellizo de 7 años, cuando la esposa de un familiar los trajo al río. Pues en ese momento salió un puente de paseo, cierto, y un momento a otro la corriente como que flotó para los lados de donde estábamos, jaló al hijo mío, al niño, y al ver a mi compañero, pues, esa situación, el tiro, pero a ninguno de los dos alcanzó como a, el dos más rozó las manos, no alcanzó como a cogerlos, ¿sí? Y el agua lo rebotó, lo rebotó hasta que tiró al niño para allá. El niño cayó en un tramo del río Bogotá que recibe el desagüe del gigantesco embalse Tominé. Que hay una corriente muy fuerte, el canal bota mucha agua y genera unos remolinos, donde el agua baja un poco y vuelve, retorna, y en esa zona se pudo, se especificaron las búsquedas ahí. Y navegamos río abajo con los socorristas sin hallar rastro del niño. Con cuatro buzos que ingresamos, hacer las inspecciones en los sitios donde están los remanzos, los bollos, para descartar que el niño no estuviera ahí de pronto atrapado o enredado con alguna de las malezas que se encuentran allí. Y ya el día de hoy empezamos río abajo, aguas abajo, hacer la búsqueda en las palizadas, en los sitios donde hay mucho buchón, para descartar donde pudiera estar este menor. Bomberos de cuatro municipios, el grupo especializado en emergencias de la policía y todas las autoridades civiles del municipio de Sesquilé trabajan sin descanso para encontrar al menor. Bueno, las personas que ustedes ven ahí, que están sobre esta vía del tren, son familiares y amigos de la familia de este niño de siete años. Ellos son oriundos de Turbo, en el departamento de Antioquia, y han llegado aquí desplazados por la violencia. Estaban aquí justamente en esta zona de Sesquilé de visita durante el fin de semana. Esa mujer que ustedes veían dando ese testimonio los trajo a pasear, a dar una vuelta aquí al río, y es cuando se presenta esta emergencia. Las autoridades del municipio, desde la alcaldía, esta mañana terminaron un consejo de seguridad extraordinario aquí en esta zona, desde donde se impartieron instrucciones precisas para poder hallar a este menor de edad. Y noticias se receden en nosotros. Este equipo periodístico va a seguir muy atento a lo que ocurra en las próximas horas, y ojalá ese hallazgo del cuerpo del niño o del niño, ojalá con vida, aunque las probabilidades son mínimas, para poder entregárselo a sus familiares. Desde Sesquilé, en Cundinamarca, soy Carlos Regozo, Noticias RCN.